La Bici Si que te da, si que da la Bici Si que te da la Bici Igual patina, igual si Al estar el hierro húmedo 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 La Bici La Bici La Bici Aquí estamos en Tóvera Te estoy grabando, marca para que te viena ahí. Te estoy grabando, marca para que te vienes. Te estoy grabando, marca para que te vienes. Te estoy grabando, no te preocupes. Te estoy grabando, marca para que te vienes. ¡Izquierda, izquierda! La derecha. Esto es Valderrama. ¿Queréis agua? Tenemos hasta marcadores del circuito. ¿Viste cómo se involucra la gente? ¿Cómo se involucra la gente? ¿Eh? ¿Eh? Está el día otoñal. Sí, ya es verdad. Aquí vemos el paisaje, por lo menos. Sí. 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 No te caigas, eh. Venga, disfrutad ahora, cuidado la bajada, ¿vale? Gracias conmigo. Venga. ¿Te vas a bajar ahora? Sí. Tira adelante, tira adelante. No, que te quiero grabar, joder. Te quiero grabar, te estoy grabando, pon carabuena ahí, dientes, dientes, que eso jode. Jajaja. Ay, que me coba el pino. Bueno, por ahí ya están ahí abajo. Tira, tira. ¿Hay que bajar por aquí? No, por aquí, por aquí. Pero que les estoy grabando. Que van por aquí abajo, eh. Y algunos por donde van ya, eh. Y van por ahí. Esa es la aldea. Aquí son los maquis. Está muy rota. Sí. Es el atajo, pero no te lo enseño. Por ahí se baja, me parece, de la tina, ¿no? Sí. Por ahí se baja, y vamos a ir por aquí. Por aquí es donde te decía. Ajá. Sí, no te haces. Aquí vamos cerrando el grupo de estos valientes. Han venido aquí al Valle de Tobalina. Bueno, hemos pasado ya la zona de Terranera. Estamos subiendo para Vía Nueva. Para hacer el descenso de los sentidos. Aquí estamos. Me llané a los montes pasados. ¿Puedo tocar ya lo que? Sí. Estos son de Uña. Uña está aquí, a la izquierda. Uña está aquí, a la izquierda. Claro.